¿Qué pasa coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y ¿qué estáis viendo aquí? Es un puzzle que tiene historia y viene perfecto para esta serie que estamos haciendo de puzzles que no conseguí resolver hace un año, hace dos años, tres años... Aquí donde lo veis, estas tres piezas tienen que formar una estrella. Como ya sabéis, en esta serie de he tardado X años en resolver un puzzle, ¿qué ocurrió? Pues que en su momento, la verdad, era bastante novato. Es que estamos hablando de hace dos años, 2018, hacía bastante poco que empezaba con el tema de los puzzles. Así que seguramente me asusté y lo dejé sin resolver. Ya sabéis que esto no puede ocurrir en mi canal, me pone muy nervioso tener cosas sin resolver. Vamos a abrir el arquímeres este rápidamente. Bueno, estoy pensando que si me llevo mucho tiempo, no sé, tendré que decidirme en resolver uno de los dos, porque dos puzzles en un mismo vídeo, esto se puede hacer larguísimo. Hemos sacado una pieza, ¿eh? Ojo. Vale, no, me estoy dando cuenta yo aquí de una cosa. Separarlo es muy fácil porque básicamente es hacer así y se va a separar. Sabéis que es lo complicado, ¿no? O sea, lo sabemos todos. Va a ser juntarlo. Pues igual no es tan fácil, ¿eh? Ha salido una bastante fácil, pero ya las otras, cuidado. Vale, vale, vale. Pensaba que sería más fácil. Es que parece que está a punto. Vale, ahí, perfecto. Creo que era algo en este plan, pero que va, esto va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Mirad lo que os digo, que creo que lo voy a dejar desmontado para otro vídeo, ¿vale? Ya veremos cómo se hace, porque esto tiene pinta de complicadillo. Tampoco un nivel exagerado, pero hay que saber por dónde juntar las piezas y demás. Y cuidado que hay que formar una estrella. O sea, ya me dirás cómo montas una estrella con esto otra vez. Y literalmente ha viajado en el tiempo sin resolverse en más de dos años, porque fue en julio de 2018. Así que hoy ha llegado el día. O eso espero. La verdad, no me gustaría crear otra serie de tercera oportunidad. La intención es conseguir resolverlo en este vídeo. Me gusta aclarar para que no haya confusiones. En estos dos años no es que haya estado intentando resolverlo todo el rato, ¿vale? Seguramente al acabar aquel vídeo hace dos años, lo intenté un poco por encima y dije, no puedo, lo voy a dejar para otro vídeo. Y ahí se quedó. Entonces, simplemente lo que quiero hacer es ver si afecta la experiencia que he ido pillando durante estos dos años. Yo tengo esperanzas, la verdad. Así que vamos a ello. Necesitamos conseguir una estrella a partir de estas cuatro piezas. Lo que no sabía el cubi del pasado es que en aquel momento lo hubiera tenido mucho más fácil porque lo deshice en ese mismo vídeo. Entonces, más o menos sabías cómo iba colocado. Hoy en día no recuerdo absolutamente nada. Yo diría que... Vamos a ver, vamos a ver. Este triángulo... Ah. ¿Irá así? No recuerdo la dificultad del puzzle, también os lo digo. Igual me estoy enfrentando aquí a un nivel máximo y estoy muy contento pensando que lo voy a sacar en un momento y ya está. Pero bueno, sea el nivel que sea, de esto trata esta serie, volver a enfrentarme a cosas que no conseguí en el pasado. Decidme si queréis que la continúe. Yo simplemente por la satisfacción de ir resolviendo cosas que no conseguí en su momento, la verdad es que me encanta hacerlo porque si no me queda esa espinita clavada y me gustaría tener todos los puzzles que tengo resueltos en el canal. Esto pinta raro. Pinta raro. Uy, uy, uy. Igual algo así, pero tampoco... Vamos a ver, vamos a ver. Cuando quieres formar una estrella con cuatro triángulos, ¿cómo suele quedar esto? Es cuanto menos raro. El problema es ese, que hace dos años que lo deshice, entonces no recuerdo nada. Para mí ahora mismo es como si esto me lo hubieran traído a casa hoy mismo. Esto no entra. Ah, vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Creo que hay que usarlo de entrada. Y veis que te permite justo quedarte por aquí. El problema es que no veo un objetivo claro y eso me está poniendo un poco nervioso porque no sé hacia dónde ir. Pero este triángulo, ¿dónde va? Esto no, esto no tiene sentido. Yo creo que el triángulo este... Siempre podemos usar estas entradas, ¿vale? Entonces tampoco es tan importante que tengamos estas piezas guardadas dentro. Lo más importante aquí... Lo más importante aquí... A ver, déjame probar una cosa. Lo simple que es... Oye, qué bonito, pero, ¿eh? Yo creo que esto por lo menos va a ser la miniatura porque... Uf, qué reflejo. Bueno, en fin, vamos a lo que vamos que me centro demasiado en la estética. Vamos a intentar dejar este para el final. Y vamos a centrarnos en los que tienen estos cortes. ¿Por qué tienen los externos? Porque estos podría llegar a entender... Como que hay que hacer coincidirlos todos... Y conseguiremos una estrella, se supone. A ver, un momento. Si dejamos las bocas juntas... ¿Podemos llegar a conseguir algo? Aquí dentro ahora con la otra... ¿No hay manera? Debería. ¿Por qué no pasa? ¿Dónde está chocando? Ahí está. Vale. Esto me gusta más. Pero, ¿cómo encajas aquí el triángulo? De verdad que este triángulo me sobra. No será de otro puzzle. No, supongo que ahí está la gracia, ¿no? Que no tiene sentido cómo vamos a encajar ese triángulo. A ver, para empezar. Me gustaría conseguir una forma... Medianamente razonable de estrella. A ver, si algo quiero enseñar en esta serie es que... Lo único que sirve aquí es la paciencia. Y eso lo he aprendido con los años, ¿vale? No hay que tener prisa ninguna para resolver esto. Con un poco de paciencia vamos viendo... Cómo todo toma forma... Y me está gustando lo que está quedando. Un momento. Pero sigo con el problema de cómo pongo yo aquí el triángulo. No sé cuánto tiempo me va a llevar porque no he puesto el cronómetro. Lo que está claro es que una vez que encaje todo, esto va a ser ultra satisfactorio. Así que quiero que todo el mundo guarde su like. Aunque sé que hay muchos que lo dais desde el principio del vídeo. Pero, en este caso, vamos a guardarlo hasta que consiga resolverlo. Y ya que estamos, si no estáis suscritos, también la suscripción, por supuesto. Quizás las exteriores sí que están pensadas... Vamos a ver, vamos a ver. Puede... ¿Veis? Esto encaja. Vamos a probar, ¿eh? Es que lo que tiene... Estos pueblos son muy, muy liosos. Así que... Vale, no le veo futuro por aquí. Aquí estoy abriendo bastante camino. No sé si vosotros lo podéis ver. Pero, claro, antes deberíamos hacer esto... A ver, a ver, a ver. No me disgusta. No, me está disgustando. ¡Ojo! Espera, espera, espera. Estoy viendo demasiadas cosas que pueden llegar a cuadrar. Otras que no me van a dejar pasar. Pero, si os dais cuenta... Y poquito. Creo que lo único que falta es que esta me deje pasar con el triángulo por aquí, ¿veis? No puedo. Ah, pero si hago así. Claro. Mirad lo que os digo, que creo que el problema es que una de ellas debería estar rotada. A ver si veo lo mismo que he visto antes. ¿Lo veis, no? Encaja en todas, menos en la dorada. Vale, no nos preocupemos. Hay que volver atrás porque la que no me encajaba bien es la dorada, ¿vale? No me deja la entrada donde yo la quisiera. ¿Veis? Cuando juntamos aquí todas las entradas, esto se separa muy fácil. Creo que ya le he pillado el truquillo al puzzle. Ahora la clave es acomodarlo como yo quiero. Que básicamente es volver a hacer lo mismo. A ver. Manteniendo este aquí, lo que os digo de juntar las entradas. Ya la última. Y lo que me preocupa es esto. Vamos a ver. Ah, se me ha quedado esta fuera. ¿Por qué? Esto no es bueno. Un momento. Ahora. Ahí pasa. Y aquí es donde yo debería conseguir... ¿Veis? Incluso esto tiene más forma perfecta de estrella ahora mismo. Me gusta. De hecho, si nos fijamos en lo que es el hueco... Un momento, ¿eh? Cuesta un poco orientarse, pero... ¿Dónde está la dorada? Aquí. ¿Vale? ¿Veis? Está perfecto. Creo. Vamos a comprobarlo ahora, ¿eh? Pero bueno, yo iría preparando ahí... El buen like. Necesito pasar por encima de esta dorada. Ahí. Entro en esta. Entro en la negra. Y ha entrado en la dorada. ¿Lo veis? Esto está resuelto. Ya tenemos una estrella de cuatro triángulos entrelazados. ¿Pero veis la perfección con la que ha encajado? O sea que efectivamente, las entradas que son exteriores son para el triángulo plateado. Y ya está. Una vez que sabemos el truco, sé deshacerlo a la perfección. Que era... Sacando simplemente el plateado... ¡Qué bien sale! Hay que ver, una vez que sabes cómo se resuelve el problema, parece magia. ¿Veis? Y ahí encaja en todas otra vez. Todos los triángulos quedan entrelazados y tenemos una estrella perfecta. ¡Qué gustazo de puzzle, de verdad! Como os he dicho antes, este puzzle ha estado viajando sin resolver en el tiempo durante dos años y pico. Hoy se ha resuelto, así que creo que esa satisfacción se merece. Un buen like y una suscripción en el caso de que todavía no estéis suscritos a este canal. Si queréis más vídeos de esta serie, de he tardado X años en resolver un puzzle, quiero que apoyéis el vídeo al máximo. Dejádmelo en los comentarios porque seguramente todavía me queda por ahí algún puzzle que no conseguís resolver en su momento y eso está pendiente y no puede quedar así. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato, que os haya provocado esa satisfacción de ver cómo se resuelve. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.